Leonardo Silva Revisorio 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 Me llamo Javier Marcos y como veis, soy un soldado. Lo primero que aprendí cuando ingresé en la Academia Militar, y de eso hace ya más de 33 años, es que uno solo no llega a ningún sitio. Que no es posible alcanzar un objetivo o llegar a cualquier meta sin la ayuda de los demás, especialmente sin la ayuda de determinadas personas que hacen que despleguemos todo nuestro potencial, que nos inspiran a ser mejores, que nos inspiran a crecer, a hacer muchas más cosas de las que debemos hacer. Estaréis conmigo en que hoy hacen falta muchos hombres y mujeres así, personas a las que llamamos líderes. ¿Pero a qué líderes me refiero? ¿A los grandes líderes mediáticos, famosos, poderosos, bien posicionados en las organizaciones? ¿O a los pequeños líderes del diario, silenciosos? Esos que conocemos en los hospitales, en las fábricas, en las aulas, en los comercios, en las empresas, en las fuerzas armadas, en las familias. Me refiero a estos últimos. Porque ellos, los pequeños líderes, que desde ahora voy a llamar pequeños grandes líderes, lo son porque son el verdadero motor de la sociedad. Porque son los que hacen que la gente sencilla haga grandes cosas. Mi propósito durante los próximos minutos es invitaros a hacer un viaje interior para llegar a dos conclusiones. La primera es que necesitamos muchos pequeños grandes líderes. Y la segunda, que sepáis, fruto de mi experiencia, qué cualidades pueden hacer de cualquiera de vosotros un pequeño gran líder. Y para eso me voy a servir de un ejemplo real, de un hecho que sucedió hace muy poco a un grupo de soldados, a un grupo de vuestros soldados. 7 de marzo de 2012. José Moreno Ramos, sargento de la Legión, se encuentra al frente de sus caballeros y damas legionarios en Afganistán, en la provincia de Badgis. Y su misión es asegurar un sector de una ruta, conocida como la ruta litium, por la cual circulaba la mayoría de la ayuda humanitaria que entregábamos al pueblo afgano. Cuando está cumpliendo esa misión, comienzan a recibir fuego directo. Uno de esos disparos alcanza en el cuello a uno de sus legionarios, Iván Castro. Moreno, su sargento, se da cuenta rápidamente. Organiza la defensa, comprueba que todos reaccionan bien y sin pensarlo dos veces, abandona su puesto de tirador y se lanza a por Castro, que está a 40 metros. No hay otra forma que hacerlo reptando. Se está jugando la vida, pero no lo duda. Comienza a reptar ante el asombro de sus compañeros. Llega a su posición. La herida es grave. Castro está sangrando abundantemente. Moreno le dice, tienes que venir conmigo. Castro le dice, mi sargento, vuelva a su puesto, yo puedo continuar. El sargento le dice, tu hija va a nacer en dos semanas, tienes que verla. El cabo Castro le dice, no se preocupe, mi sargento, primero tengo que cumplir esta misión. Pero Moreno no le quiere dejar solo, insiste, le corta la hemorragia, lo carga a la espalda y comienza a recorrer todo ese camino que había recorrido anteriormente bajo el fuego enemigo para llevarle a un lugar seguro. El resto de la sección le protege a uno y a otro, les cubre. Consiguen llegar al puesto de tirador. Consiguen rechazar el ataque. Cuando la situación se tranquiliza, un helicóptero evacúa a Castro a un hospital de campaña. Los médicos preguntan quién es la persona que ha atendido al cabo y aseguran que quien lo hubiera hecho le había salvado la vida. ¿Os imagináis el impacto del comportamiento del jefe de pelotón en sus soldados? ¿Cómo expliquéis este comportamiento? ¿Porque era su deber? ¿Solo por eso? No. En Moreno había algo más. Había valores. Claro que su preparación intelectual era muy buena y su preparación técnica fue capaz de reptar bajo el fuego, fue capaz de curarle y regresar. Su preparación física está fuera de toda duda. Pero su verdadera fuerza le vino del interior, de su interior. Hoy precisamente esta es mi responsabilidad, formar pequeños grandes líderes. En las academias militares, igual que en esta universidad, se imparten conocimientos, se hacen prácticas, pero ¿sabéis qué es lo más importante que les enseñamos? A descubrir su enorme potencial interior. Cuando descubren sus valores, cuando descubren su grandeza interior, y lo ponen en práctica, están en el camino del liderazgo. Porque serlo está al alcance de cualquiera. Es una decisión personal, no cuesta dinero. Cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta determinación y cuesta voluntad. Y sobre todo, cuesta renunciar al ego, que muchas veces puede más que nuestra conciencia. cuesta renunciar al interés personal, en beneficio de algo intangible, y que por lo tanto hoy no está de moda, que es el bien de los demás, el bien del equipo. Seguro que si pregunto a cada uno de vosotros cuál sería la lista ideal de ese líder, de ese pequeño gran líder, habría muchas listas. Yo me gustaría compartir con vosotros cinco que no deben faltar en ninguna de esas listas. La primera es la integridad. ¿Qué es la integridad? Muy fácil. Es el lugar donde nuestras palabras y nuestras acciones se encuentran. Si no soy íntegro, nadie me va a creer. No seré creíble. Seré un hipócrita. Aquí no hay niveles intermedios. O se es íntegro o se es hipócrita. Si no soy íntegro, se van a dar cuenta los que están alrededor. ¿Y qué ocurrirá? Que no creerán en mí. No confiarán en mí. La confianza. Confiar en vosotros. Confiar en vuestras capacidades. Si no confío en mí, ¿cómo voy a inspirar confianza a los demás? Si no me gana la confianza de mis soldados, podré ser su jefe. Podré ordenarles que hagan cosas y las van a hacer, porque soy su jefe. Podré disponer de su tiempo, de su fortaleza física, porque tengo el poder que me da la ley o la organización. Podré ser su jefe, pero no su líder. Sin embargo, si tengo su confianza, además podré disponer de su entusiasmo, de su lealtad. Tendré la autoridad que ellos me dan. La autoridad que viene de abajo, no el poder que viene de arriba. La autoridad que ellos me han dado. La ejemplaridad. Tengo que lograr que mi comportamiento sirva de referencia para los demás y que sea un comportamiento positivo, que anime, que empuje a los demás. Cada día a mis alumnos, les insisto dos cosas. La primera, que deben ser ejemplares en todo momento. Volvemos a decir lo mismo. Aquí no hay niveles intermedios de ejemplaridad. O eres ejemplar o no lo eres. Hay que serlo en todo momento. No solo cuando es fácil o cuando nos interesa. Hay que ser ejemplar en todo momento. Y la segunda, que tengan presente, que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Quienes están a nuestro alrededor nunca van a recordar lo que hemos dicho. Van a recordar lo que hayamos hecho. Si somos íntegros, creíbles, ejemplares, vamos por buen camino. Porque estaremos en condiciones de influir. Que es de lo que se trata. Pero ojo, hay dos formas de influir en el comportamiento humano. Puedes inspirar o puedes manipular. Dicho de otra manera, puedo servir a los demás, inspirar, o servirme de los demás, manipular. Depende de vosotros. Fijaros, Moreno fue íntegro. Fue creíble. Generó confianza. Fue ejemplar. Supo gestionar la incertidumbre. Hoy está muy de moda hablar de riesgos. Nos han educado para afrontar riesgos. Pero qué poco hemos aprendido para gestionar la incertidumbre. Moreno fue también capaz de gestionar la incertidumbre. ¿Y todo eso para qué? Para inspirarles a los suyos. Para contagiarles el qué? Valor. El valor es el valor por antonomasia. El primero de los valores, el valor. Porque es la puerta que abre a los demás valores. Tengo que tener valor para ser íntegro. Valor para ser ejemplar. Valor para ser creíble. Si soy así, no solo me voy a ganar el entusiasmo y la lealtad de los míos. Me voy a ganar su corazón. Y el corazón es donde residen las fortalezas importantes que tenemos. Es la puerta que nos va a permitir actuar así. Si practicáis estos valores, seréis unos pequeños grandes líderes. Porque hoy el que es líder ya no depende como la antigüedad de su fortaleza física. Ya no depende de su capacidad intelectual. Claro que es importante la competencia profesional. Claro que tenemos que ser muy buenos en lo nuestro. Pero a mí me parece que esto de los Headhunters va a menos. Creo que lo más importante ahora son los Hearthunters. Porque el líder actual crece en los corazones. Vive de las emociones. Conectad con las emociones de vuestra gente. Es el vínculo más fuerte que existe. Y no me puedo dejar la humildad. La humildad. Que no es pensar que uno vale menos. Es pensar menos en uno. No es infravalorarse. Eso no es ser humilde. No es pensar menos en que uno vale menos. No es creer que uno vale menos. No es comparar ni decir, no, yo soy peor. Es pensar menos en uno. Y qué difícil. Porque entre todas, cuando uno es humilde, los demás no se dan cuenta. Y siempre nos gusta el reconocimiento. No penséis en eso. ¿Sabéis de dónde viene la palabra humilde? Bueno. Viene del latín. Del latín humus. ¿Y qué significa humus? Es la capa más fértil de la tierra. Es la tierra que fertiliza al resto de la tierra. No es casualidad. El que es humilde enriquece a los demás. Si sois humildes, si somos humildes, nada nos puede dañar. Ni los elogios, ni las críticas. Porque sabemos lo que somos. Y estaréis conmigo en que cuando uno ejerce el liderazgo con humildad, es mucho más fácil seguirle sin esfuerzo. Bien. De verdad os digo que una de las contribuciones más importantes que hacemos en las academias militares a la sociedad es formar pequeños grandes líderes que están a vuestro servicio para velar por vuestro bienestar, por vuestros derechos, por vuestra libertad, por vuestra seguridad. Os invito a esta reflexión. Voy a concluir. Pero antes me gustaría animaros a practicar estos valores. Y a contagiar a los demás estos valores. Porque los valores son lo que hacen grandes a las personas. Es lo que os va a hacer grandes. Es lo que os va a convertir en pequeños grandes líderes. Como decía, capaces de hacer que la sociedad se mueva en la dirección correcta. Y capaces de contagiar a las gentes sencillas para que hagan grandes cosas. Si creéis en estos valores y los practicáis, ya sois unos pequeños grandes líderes. Porque no hay superhombres, no os engañéis, ni supermujeres. Hay supervoluntades. Creed en vosotros. Tened la voluntad de serlo. Mirad, hay quien dice que una de las armas, y os lo digo yo, que sé de armamento, que una de las armas más potentes para cambiar el mundo es la educación. Yo estoy de acuerdo. Yo sigo queriendo cambiar el mundo. Y creo que una buena forma de hacerlo es educando a ser pequeños grandes líderes. Muchas gracias. 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 Gracias.